Bueno, este es un camión que estábamos esperando hacía mucho tiempo. Es un camión aspirador y desobtructor, como el viejo Váctor que teníamos, y que nos da la posibilidad de poder mantener preventivamente los 230 kilómetros de redes que tenemos a cargo de la concesión de la cooperativa de ensañamiento. Y esto nos permite hacer toda la limpieza preventiva, como decía, para poder transportar todos los deflantes cloacales a las plantas depuradoras en condiciones óptimas. ¿De qué manera trabaja este camión? Este camión consta de dos sistemas, uno que es un aspirador, que es una manguera de casi 4 pulgadas de diámetro, que tiene la posibilidad de aspirar piedras de gran tamaño y elementos pesados, más el jet que tiene 15 kilos de presión. Entonces, en combinación y con dos operadores, se puede ir haciendo la limpieza de las redes y de las estaciones de bombeo. Jorge, por supuesto que esto es una gran inversión, como bien dijo lo que estaban esperando para reemplazar al viejo, y seguramente en un futuro habrá otro, porque es muy grande la extensión de kilómetros. Sí, era un anhelo muy importante de poder tenerlo, y entre el Consejo de Administración de la Cooperativa y el municipio llegaron a un acuerdo como para poder obtener este equipamiento, que llevó mucho tiempo tratar de conseguirlo, pero bueno, el hecho de que llegue hoy acá es la posibilidad de poder prestar el servicio en mejores condiciones todavía.